Los 100 metros lisos se entrenan con series de 50 metros, 60 metros, incluso algunas de 200 metros. Una nadadora que quiere mejorar su mejor marca en los 1000 metros braza, entrenará esa distancia casi cada día. Pero, ¿qué pasa con un ciclista que quiere hacer 200 kilómetros? ¿Tiene que entrenar 200 kilómetros diariamente? ¿O tiene que hacer 400 el doble? Es una buena pregunta. Como os decía, es una pregunta que nos hemos hecho muchos cuando hemos empezado a entrenar. Por ejemplo, tengo a mi padre, una persona de 60 años, que es muy activa y que tiene un objetivo, prepararse para hacer un gran fondo de 200 kilómetros. Y como la mayoría de ciclistas, intenta buscar horas de donde haya y entrenar todo lo que puede y le dejan. Y esto de entrenar se lo toma muy en serio, ya lo veréis. Hace más horas que un reloj. Vamos a llamarle. ¡Ey, papá! ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Hola, Bernat. Justo me pillas en bici. Te llamo luego, ¿vale? Venga, hasta luego. Hola, Bernat. ¡Ey! ¿Y ahora qué? ¿Dónde andas? Oye, me pillas corriendo. Te llamo luego, ¿vale? Venga, a veros. Hola, Bernat. Oye, papá. ¿Y dónde estás ahora? No me digas que sigues entrenando. Sí, justo salgo del gimnasio. Sí, quedamos. Sí, donde tú me digas. Hacemos un café. Vale, perfecto. Hasta ahora. Hombre, ¿qué tal? Justo ahora he pedido el café, así que lo tienes aún calentito. Perfecto. ¿Cómo estás? No paras de entrenar, ¿no? Creo que todos los días ahí dale, dale, dale. No, todos los días ahí dándole un poco, ¿eh? Dándole un poco, pero bueno, a ver, no acabo, no acabo de... Veo que me mantengo, pero no acabo de llegar a donde yo quisiera. Y eso, pero ¿estás entrenando, planificando, vas a tu onda? ¿Qué estás haciendo? No, 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 voy, nada, voy metiendo los datos en una plataforma y bueno, ahí, pero no, no, no. Vamos a ver a una persona que creo que te puede ayudar. Nos terminamos el café y acompáñame. Hoy vamos a pasar el día juntos. Venga. Es aquí. Buenos días. ¿Qué tal, Iago? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos con Iago Alcalde, licenciado en Ciencias del Deporte y embajador de TrainingPix y vas a ser el encargado de explicarnos cómo funciona TrainingPix. Es una aplicación de entrenamiento que seguro que nos suena a muchos, pero realmente saber cómo funciona, ¿es complicado o no? Hay que dedicarle un poquito de tiempo y de ganas, pero son cuatro cositas fáciles que, sobre todo, si superamos la barrera del inglés, que son cuatro o diez términos, una vez con eso es bastante fácil. Y si no, podemos tirar de traductor, que también funciona bien, ¿no? Exacto, correcto. Google Translate y a correr. Y ya está. Vamos al portátil que nos espera ahí mi padre. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Pues bien. Oye, aquí a ver si me ayudas un poco con mis entrenamientos. Bueno, veo que ya te has creado una cuenta en TrainingPix. Exacto, he creado una cuenta, meto ahí todos los datos. Vale, bueno, entonces lo primero, creo que ya has hecho el primer paso, que es enlazar tus dispositivos con la cuenta de TrainingPix. Exacto, correcto. Enhorabuena, el primer paso está hecho. Es muy sencillo, si alguien se inicia en esto, pones en Google, enlazar tu dispositivo con TrainingPix y con dos pasos muy sencillos tenéis las cuentas enlazadas. Exacto. Perfecto. Una pregunta, Carlos. ¿Tú has metido tus umbrales de pulsaciones o de potencia en la aplicación? Bueno, realmente he hecho que el dispositivo descargara los datos y que él calculara, pero la verdad, explícamelo porque no lo tengo claro. Vale, perfecto. TrainingPix es una herramienta de entrenamiento específica para entrenamiento, planificar y analizar. Entonces, es muy importante que la herramienta conozca tus umbrales, porque a partir de ahí nos va a desarrollar a calcular una serie de métricas que te van a ayudar mucho a interpretar y a conocer tus entrenamientos y tu estado de forma. Entonces, para que la aplicación funcione bien, casi el único requisito que nos pide es que tus umbrales se los metamos correctamente. Así que en un momentito te iba a enseñar a hacerlo. ¿Y los de potencia o...? Los de potencia y o los de pulsaciones. ¿Y si metes los dos? Si metes los dos por defecto, el sistema va a usar la potencia. Si hay entrenamiento sin potencia, va a usar tus datos de frecuencia cardíaca. Entonces, vale, Carlos, vamos a meter tus umbrales en la aplicación. Es muy fácil. Pinchamos en tu nombre, ajustes, zonas y ya. Tu umbral de impulsaciones, ¿cuánto es? Cuando voy así, 150. Vale, perfecto. 150, puedes subir un puerto largo y aguantas. Vale, pues le damos aquí a guardar, ¿vale? Ahorrar, save, guardar. Fuerza es potencia y tu umbral en potencia, tu FTP, el famoso valor, 230. 230 vatios. ¿Tú me aguantas media hora, 40 minutos? Sí. Genial, pues 230. Vale, pues ya está la aplicación configurada con tus datos. Perfecto. A partir de ahora la aplicación nos va a dar datos muy útiles y muy valiosos para tu entrenamiento, ¿vale? Vale. Iago, ya hemos metido todos los datos, hemos metido los umbrales y ahora, ¿cómo interpreto todo esto? Vale, pues muy bien, mira. Tenemos aquí al lado el calendario, que es lo que más usamos. Tenemos el dashboard o el panel y aquí tenemos que cargar un gráfico que se llama Performance Management, ¿vale? Problema es una característica premium, ¿vale? Entonces con tu cuenta ya no podemos. Así que nos metemos en mi cuenta, que sí que es premium, que es de Nenu. Que ahí sí podemos acceder a todos los gráficos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Así que vamos a ello, vamos aquí al dashboard y ahora tengo la primera, el primer gráfico. Lo podemos poner en grande para verlo bien en la pantalla. Así que es muy sencillo. Esta línea azul es un indicador de tu nivel de forma, ¿vale? Cuanto más entrenas, más sube, con lo cual estás más en forma. Es decir, cuando más alta sea, más en forma estoy. Exacto, es el CTL, ¿de acuerdo? Muy fácil. Cuanto más CTL, más en forma estás. El problema, no sirve de nada entrenar mucho si no descansas, porque no recuperas si no asimilas, ¿vale? Así que para eso tenemos otra línea, que es la línea amarilla, que es la fatiga acumulada aguda. Entonces, ¿cuándo estás en forma? Cuando tienes la azul alta, pero la amarilla está por encima de cero, ¿vale? Ves que en este caso, en este tramo de aquí, este deportista, pues está en menos 40, menos 30, todo lo que sea por debajo de cero, es que estás fatigado. Con lo cual, tu rendimiento no va a ser óptimo. Así que esta es una herramienta muy, muy potente para ver cómo es tu estado de forma y cómo es tu estado de fatiga. Y el entrenamiento consiste en ir entrenando, subiendo la curva de entrenamiento, pero descansando para poder asimilarlo y estar en buenas condiciones para competir o para entrenar. Es decir, intentar siempre estar por encima de cero. Cuando quieras, cuando tengas una salida importante, una competición, siempre por encima de cero. Vale. Oye, Yago, forma y fatiga. Perfecto. Esto es lo más básico. Pero ahora necesito un entrenador, me puedo autogestionar. ¿Qué hago? Exacto. Entonces, TrainingPix, estábamos viendo que es una herramienta para analizar, pero también es una herramienta para planificar. ¿Vale? Así que otra función premium es el ATP, que no es tenis, es el Annual Training Plan, que te permite planificar unos meses, unas semanas, un año en adelante, planificar tu entrenamiento. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo gestiona? ¿Tengo que comprar un plan? ¿Tengo que...? No. Puedes trabajar por tu cuenta. Si, bueno, pues te gusta el entrenamiento y te lo tienes, te has dado algún libro y te lo quieres gestionar tú, lo puedes usar tú. O siempre puedes contratar a un entrenador, obviamente, o comprar un plan de entrenamiento ya preconfigurado, que luego te enseño en qué consiste. Muy bien. Bueno, Carlos, vamos un poco al grano. ¿Para qué entrenas? ¿Qué objetivos tienes? Bueno, el mes que viene tengo la camarada de huesos y entonces ya sé que solo queda un mes, pero... Bueno, vas por corto. Pero yo llevo, ya has visto que tengo unos datos ahí metidos, que llevo unos entrenamientos quizá no muy ordenados. Vale, caray, ¿cómo puedo sacarle rendimiento? De acuerdo, pues mira, yo lo que te aconsejaría es que, ¿conoces la tienda de planes? No, enséñamela. Mira, pues mira, esto es muy sencillo. Te vas aquí a tu cuenta y vas a ver que aquí te aparecen planes de entrenamiento. Entonces, tienes aquí unos preconfigurados, precargados como de regalo, gratuito, pero tienes aquí planes en la tienda de planes. Así que, esta es la opción que, antes de contratar un entrenador, pues es la opción más básica para, bueno, pues tener un plan para llegar a tu objetivo en las mejores condiciones. Perfecto. Entonces, aquí, pues tenemos muchos planes publicados por diferentes entrenadores certificados, ¿vale? Que te pueden ayudar a preparar tu marcha en este sentido, la quebrante a huesos. Veo que tienes ahí de ciclismo. Bueno, aquí hay planes, pero lo primero que quiero que sepas, Carlos, es que puedes seleccionar el idioma del plan, con lo cual solo te van a saltar planes que están en castellano. Perfecto. Ok, o sea que así es mucho más sencillo. Y aquí, en el buscador, directamente, podrías poner QH o quebrante a huesos. A lo mejor ya te salen planes, con lo cual, pues ahí tendrías opciones. Pues mira, gran fondo, QH 2023 por vatios. Y aquí hay otro. Así que, por ejemplo, aquí específicamente para la QH, quebrante a huesos, te aparecen dos planes. Si escribimos quebrante a huesos, pues a lo mejor aparecen más. Es cuestión de darle en el buscador. A ver. 19, ¿vale? Pues mira, tienes aquí 19 opciones de planes por diferentes entrenadores para prepararla. Muy bien. Así que sería una opción, bueno, pues más o menos sencilla de tener tu plan específico para tu prueba. Es decir, le doy a uno de estos, pago lo que considere y adelante. Si pinchas dentro de ellos, los entrenadores suelen dejar comentarios de un poco en qué consiste y quién es el entrenador y demás. Un paso más allá, si quieres una cosa más específica para ti y más supervisión. Aquí en la propia web de TrainingPix tienes la opción de buscar un entrenador. Buscar un entrenador, igual, por idiomas, por países, pues puedes encontrar un entrenador. Muy bien. Y adicionalmente a esto, ¿puedo yo autoconfeccionarme el entrenamiento? Sí, si quieres ir un paso más allá y te gusta el tema y lees libros, artículos y quieres tú hacerte todo, dentro de la aplicación tenemos una herramienta que se llama el Annual Training Plan, que es para planificar, digamos, tus entrenamientos. Bueno, Yago, me ha quedado muy claro. Sí, ¿seguro? Seguro, seguro. Y si no, puedo llamarte. Cualquier cosa me consultas, ¿vale? Muy bien. Venga, vaya bien. Chao. Chao. Yep, perdonadme por la interrupción. Y es que desde GC nos queremos hacer un regalo a todos los que estáis viendo este vídeo y os está empezando a entrar ganas de entrenar utilizando TrainingPix. Os vamos a regalar 15 días de plan de entrenamiento totalmente gratis. Tenéis el link aquí abajo en la descripción. Y ya sabéis, a poneros en forma. Va, gracias. Volvemos al vídeo. Bueno, interesante lo que nos ha contado Yago. Muy interesante. La verdad es que ahora ya entiendo TrainingPix. Sí, ya te puedes poner las pilas que te quedan pocas semanas para tu reto y vas justo. Bueno, espero que me acompañes. Y eso de entrenar, ya veremos. Que aún no estoy muy motivado para volver a entrenar. Bueno, oye, que tengo que ir a entrenar. Eso es, sí, sí. Ponte las pilas. Hasta luego. Nos vemos. La planificación del entrenamiento es clave para todos aquellos ciclistas que quieren mejorar su rendimiento, como hemos visto en el caso de mi padre, que tiene un objetivo marcado y quiere llegar. Llegar en óptimas condiciones. Seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado identificado. En otros casos, pues podéis ser como yo, que solo salimos con la bici ahora para disfrutar. Y lo de entrenar y planificar no es tan importante. Pero lo bueno de todo esto es que a día de hoy existen una gran variedad de posibilidades para poder analizar y entrenar mucho mejor que antes. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ah, y antes de irme, me gustaría preguntaros cómo preparáis vuestros objetivos. Cómo os entrenáis. Ya sabéis, me lo podéis dejar, como siempre, aquí abajo. Y si os ha gustado el vídeo, dale al pulgar hacia arriba. Nos vemos pronto en próximos vídeos de GCN. Hasta luego.